Con Diego Ruiz, jugador del Club de Fútbol Orca Deportiva, ¿cómo está yendo la pretemporada, Diego? Bueno, bien, la verdad que bien. Dura, pero bueno, se lleva, se lleva como se puede. ¿Partidos exigentes ante el Cádiz, ante el Collano y ahora ante el Elche, el próximo miércoles? Pues sí, la verdad que sí, son rivales que son de categoría superior, pero bueno, nosotros vamos a luchar por lo nuestro, a ganar si se puede y si no, pues a ponerle las cosas difíciles. ¿Cómo te estás sentando en el equipo, Diego? Bueno, bien, la verdad que bien, bueno, duro porque llevo tiempo sin entrenar, llevo un mes y medio y de pronto, de golpe y porrazo, entre la mañana y tarde, bueno, pero se lleva, se lleva. ¿Cambia mucho? Sí, la verdad que sí, 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 cambia mucho, sí, la cosa. ¿Qué tal y saliendo el grupo, el bloque de compañeros? Bueno, la verdad que bien, son buena gente, te acogen bien y no tengo quejas con ninguno, la verdad. ¿Cómo ves el partido ante el Elche? ¿Una oportunidad para la afición, para que empiece a ver ya un poquito lo que es o todavía pronto? No, bueno, sí, la afición ya ha visto que somos un equipo que queremos la pelota, que nos gusta jugar, nos gusta divertirnos con la bola y nada, a demostrar a la afición que tienen que apoyarnos para conseguir los objetivos que se marca el club. Martes día 15, seto feo, play de sol, me imagino que es especial para ti también, ¿no? Sí, la verdad que sí, ir a Águila siempre a jugar es una ilusión y más hacerlo con compañeros que han estado contigo y, bueno, pues a ver de las caras y que gane el mejor. ¿Se te va a hacer raro llevar la camiseta de un equipo contrario a Jenny Rubial? Pues sí, la verdad que sí, ya se me hizo raro contra el Cádiz, pero ahora se me va a hacer más raro todavía jugar contra el Águila. ¿Beseando que empiece quizás ya lo más emocionante, no la competición? Sí, la verdad que sí, sí, es lo mejor que nos puede pasar, empezar la competición y ir rodando el equipo y coger la confianza y aspirar a los objetivos que se marca el club. Muchas gracias.